de los trámites de repatriación de la menora, la cual resultara con serias quemaduras el pasado 8 de marzo en el hogar seguro Virgen de la Asunción y la cual había sido trasladada al condado de Cincinnati, esto en Estados Unidos comunicación social de esta dependencia del estado ha confirmado que ya se han realizado todos los trámites de repatriación y el cuerpo estaría siendo entregado a familiares en las próximas horas, sin embargo podemos indicar que no se dio a conocer ningún otro tipo de información, tampoco la edad de la menor y el nombre esto debido a que el caso se encuentra bajo investigación judicial para finalizar podemos indicar que de las 7 menores que aún se encuentran en Estados Unidos, 4 en Texas 2 más en Boston y una en Cincinnati, comunicación social de PGN ha indicado que ellas están estables, sin embargo no se profundizó más información debido a las razones que ya hemos comentado anteriormente, también es importante dar a conocer que ellos a través de sus diversas redes sociales han colocado un comunicado de prensa en el cual se indica que se prohíbe divulgar fotografías y nombres de las niñas que resultaron con serias quemaduras el pasado 8 de marzo es la información que se puede actualizar relacionado a este tema compañeros, también podemos indicar que el número de personas fallecidas asciende a 41 víctimas luego del fallecimiento de esta menor el pasado viernes en Cincinnati, Estados Unidos es la información que podemos compartir con imágenes de Miguel Bala retornamos a Estudios Centrales